Hola, yo soy el profesor Miguel Darío Ávalos de la ciudad de San Roque González. Voy a hacer un experimento sobre las propiedades de los rayos incidentes en lentes esféricas usando equipos que me prestó el colegio Gianfranco Ferrarini de mi ciudad. Entonces, tenemos una lente convergente que es de bordes delgados. Este es usado para la construcción de lupa, microscopio, telescopio, un proyector, una máquina fotográfica y para tratar problemas de vista para las personas que no ven bien de cerca en una enfermedad llamada hipermetropía. La lente divergente que es de bordes gruesos es usado para tratar la miopía, aquellas personas que no ven bien objetos alejados. También usaremos un láser que será la fuente de luz. Una lente convergente y divergente tiene algunos elementos. Tiene un foco principal objeto, tiene un centro óptico y tiene un foco principal imagen, aparte de una línea imaginaria que parte en la mitad a la lente que es denominada eje principal. Lo mismo para la lente divergente, con la diferencia de que el foco principal imagen se encuentra enfrente y el foco principal objeto se encuentra detrás. Tenemos el eje principal y también tenemos el centro óptico. Entonces, en forma teórica sabemos que todo rayo que va en forma paralela al eje principal emerge pasando por el foco principal imagen. Todo rayo que incide pasando por el centro óptico emerge sin sufrir deviación. Y todo rayo que pasa por el foco principal objeto emerge en forma paralela al eje principal. Lo mismo ocurre para la lente divergente. Todo rayo que va en forma paralela al eje principal emerge y su prolongación va a pasar por el foco principal imagen. Todo rayo que pasa por el centro óptico emerge sin sufrir desviación. Y todo rayo que incide con dirección al foco principal objeto emerge en forma paralela al eje principal. Bueno, eso vamos a hacer para los dos tipos de lente en el experimento. Entonces, voy a colocar la lente convergente y voy a encender el láser. Entonces, si no hay nada enfrente, la luz pasa en línea recta. Pero al colocar la lente, vemos que la luz se desvía. Entonces, todo rayo que va en forma paralela al eje principal emerge pasando por el foco principal imagen. Este puedo colocar en cualquier posición, con tal de que sea paralelo. Toda vez que sea paralelo, siempre va a pasar por el foco principal imagen. Todo rayo que incide pasando por el centro óptico no va a tener ninguna desviación. O sea, va a emerger sin sufrir desviación. Ahí vemos que todo rayo que incide en el centro óptico emerge sin sufrir desviación. En cualquier posición puedo colocar, con tal de que pase por el centro óptico, entonces no va a tener ninguna desviación. El último, todo rayo que incide pasando por el foco principal objeto, entonces emerge en forma paralela al eje principal. En cualquier posición podemos colocar, con tal de que pase por el foco principal objeto. Entonces, en cualquier posición, pasando por el foco principal objeto, emerge en forma paralela al eje principal. Lo mismo ocurre para la lente divergente. En este caso, si no hay nada enfrente, no hay desviación. Pero al colocar la lente, vemos que nuestro rayo de luz se desvía. Entonces, todo rayo que incide en forma paralela al eje principal, se refracta. Y su prolongación pasa por el foco principal imagen. En cualquier posición colocamos, con tal de que sea paralelo, entonces se refracta, se va a emerger, y su prolongación pasa por el foco imagen. Todo rayo que incide en dirección al centro óptico, emerge sin sufrir ninguna desviación. En cualquier posición podemos colocar, con tal de que pase por el centro óptico, y no va a tener desviación. Y otra propiedad, me dice, todo rayo que incide pasando por el foco principal objeto, como está detrás, ponemos en esa dirección. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Emerge en forma paralela al eje principal. Entonces, todo rayo que incide en dirección al foco principal objeto en la divergente, emerge en forma paralela al eje principal. En cualquier posición se puede colocar, con tal de que esté en dirección al foco objeto. Entonces, va a emerger en forma paralela al eje principal. Entonces, ahí comprobamos lo que nos dice la teoría. Acá tenemos una lente convergente, que tiene un aumento de más 10. Y acá tenemos una lente divergente, que forma un solo tipo de imagen, que tiene un aumento de menos 10. Muchas gracias.